En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana refiere el compromiso de constituir y erradicar todas las fofas de violencia hacia las mujeres y las niñas de esta ciudad. Para nosotros es primordial escuchar las voces de las mujeres y brindarles un entorno más seguro. Por ello, transformamos nuestra institución y formamos cuerpos especializados en atención a víctimas de violencia con perspectiva de género. En la Policía de la Ciudad de México seguimos trabajando para favorecer ambientes libres de violencia para las mujeres y niñas. ¡Ustedes policías no vivos! ¡No están todas!